Hola niños, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo, soy Fabi Moeno y en esta ocasión les traigo otra actividad más, muy bonita también. Miren, para hacer un tipo portarretrato, un trabajo muy padre con imitación de piedra y para hacer algo así vamos a necesitar los siguientes materiales. Cartón, ya sea de ilustración o si tienen en su casa otro tipo de material, puede ser cartón de alguna caja que haya quedado por ahí. Si es importante que sea algo que esté un poquito duro, que no esté blando ni aguadito porque no les va a servir. Si, vamos a necesitar también el cartón de este de los huevos, donde vienen los huevitos, este cartoncito, el cono de huevo, pinturita del color que ustedes quieran, ahorita les voy a explicar para qué. Su pincel, un recorte en forma de corazón, este recorte en forma de corazón es de algún personaje que a ustedes les guste, de alguna película o bien también puede ser de ustedes mismos, de sus papás, algunas fotos, ustedes pueden también recortarlas así, ya sea una, también pueden trabajar con varias, que eso también va con la imaginación de ustedes, recuerden que la imaginación no tiene límites. Si, entonces vamos a necesitar también pegamento blanco y un poquito de agua. Ahorita les voy a explicar. El proceso es, el paso número uno va a ser, aplicar la pintura negra en todo el cartón. A esta pintura, si la ven que está muy, muy gruesa, muy este, le ponen un poquito de agua. A esta para fondear, a esta para fondear, siempre que vayan a fondear, a eso se le llama fondear, a este proceso. Entonces, para fondear, pueden utilizar, si ven que está muy espesa, si ven que está muy espesa, le ponen un poquito, muy poquito de agua, nada más para que agarre fluidez la, la pintura en todo su, su cartón, en toda su base que ustedes vayan a utilizar. Este es un soporte de papel, este, ilustración. Después de que pinten el fondo, van a pegar, van a esperar a que seque. Seca, esta pintura seca muy rápido, es acrílica. Van a esperar a que seque, y le van a pegar su foto, o lo que ustedes hayan escogido en forma de corazón. Se lo pegan, y pasamos al siguiente paso. Les voy a dar un tip, para que no se les arrugue la parte de aquí de en medio, solamente apliquen pegamento, en esta, así, en las orillitas, solamente. Y ya lo pegan. Y ya va a quedar así de esta manera. Pueden hacer un corazón, pero también si ustedes tienen otras ideas, también pueden hacer, por ejemplo, dos corazones, o círculos, eso ya va a como ustedes quieran. Siempre cuidando, siempre cuidando sus manitas, y cuidando de trabajar bien con las tijeras, y también siempre con la ayuda de sus papis. Entonces, vamos a recortar, aquí el, el cartón de huevo, vamos a irlo recortando, es igual como quiera. Pueden recortarlo, también hay dos opciones, con la tijera, o con los dedos. Voy a dejar mejor la tijera, y vamos a hacerlo con los dedos. El tamaño del, de los pedacitos de cartón, puede ser como ustedes quieran. Puede ir chiquitos, grandes, medianos, no tiene, esto es para simular piedritas alrededor del retrato. Bueno, van a buscar un platito, o un vasito, pero que no esté tan hondo, sino no van a poder estar, este, poderlo manipular con sus deditos. Le vamos a poner, pegamento blanco, suficiente, que se remoje bien todo el cartón. Suficiente pegamento. Y de agua, es un poquito, nada más. Siempre también procuren, este, tener un trapito a la mano, para poderse estar, limpiando sus dedos. De agua, es un poquito. El chiste es que se humedezca. Que se humedezca todo esto, ya que esté bien húmedo. Entre pegamento y poquita agua. Van a ir pegando. Como un tipo, collage, que se le llama, que no tiene forma. También, ya que esto se seca también rápido, lo dejan un tiempo, como una hora. Y ya que esté bien seco, o bien lo pueden dejar así, o bien lo pueden pintar. De todas formas, del color que lo pinten, la apariencia va a quedar de piedrita. Y eso le da un aspecto muy padre, muy bonito. Esto se le llama relieve. Entonces, les voy a decir cómo me quedó a mí. El trabajo final. Y ustedes le pueden aplicar más color. Miren, ustedes aquí, estas piedritas le pueden aplicar más color. El fondo se lo pueden cambiar de tono también, para que se vea más alegre. Y bueno, esto es todo lo que les traje el día de hoy. Espero hayan aprendido algo, y se les haya grabado. Y bueno, espero ver estos trabajos terminados pronto. Sí, muchísimas gracias. Dios me los bendiga.